sean bienvenidos una vez más a la cocina de alejardín tv y hoy te enseñamos para una deliciosa cena vamos a hacer unas masitas rellenas de queso una receta fácil indicada para entonces se pide cómo va a quedar eso vamos a coger primero lo que harina aquí lo vamos a vaciar en esta portica luego vamos a coger un poquito de azúcar que le puede echar azúcar al gusto yo le agrega un poquito aquí lo agregamos cogemos luego y le agregamos un toque de sal también le agregamos al gusto aquí y luego así ya cogemos iniciamos agregarle en agua tibia bien tibia cita la vamos agregando y ahora cogemos y vamos mezclando esto mire despacio vamos mezclando con esta agua tibia la colocamos a calentar un poquito y aquí le vamos agregando toda esta agua vea y vamos moviendo hasta que se convierta en una masa bien bien entonces aquí estamos moviendo esto ya iniciamos a moverlo de lado a lado que no se nos pegue mire cómo vamos agregando todo esto vea aquí esto se va a colocar una masa esta receta es fácil para que hagan desayuno o cena muy muy rica para compartir con amigos o familiares entonces mire aquí va quedando aquí ya nuestra masa vea luego la vamos a reposar por unos dos minutitos porque el agua es caliente entonces ahí ya cogemos e iniciamos a mover esto vea iniciamos aquí a moverla así mire cómo se ve ya esto vea aquí estamos moviendo esto ahora cogemos el queso mozarela y lo vamos a rayar de la siguiente forma vea aquí estamos rayando ahora lo despacio para que no se vayan a lastimar entonces vamos rayando todo esto vea aquí vamos rayando lentamente y pille cómo va a quedar todo este queso mozarela vea miren vea aquí salió el queso mozarela luego vamos a armar unas bolitas y la vamos con las manos las planticas las manos vamos a pancharla le hacemos un huequito y le agregamos el poquito de queso mozarela y luego cogemos también otro poquito y se la colocamos encima y ahí iniciamos a moverla por ambos lados tapándola sellándola miren cómo se ve eso vea aquí se llama aquí estamos sellando esto miren cómo se ve miren miren cómo se ve esto ya bien selladito han quedado lo más de chévere estas deliciosas masita miren vea para tomar con una deliciosa agua panela bien fría y con buen limón miren hacemos otra así mismo agregamos el queso mozzarella incorporamos estos otros pedacitos de masa y hacemos lo mismo vea así la vamos a hacer con todas con todas las que tenemos aquí miren cómo se va sellando esto lo más de fácil no se demora mucho y es una cena muy rica también la pueden hacer en frío hora de aire también miren cómo se ve eso que otra ahí y aquí ya miren cómo vamos terminando todo este porque más citas y que como se ve eso de bueno vea aquí se ve el queso mozzarella y tapamos aquí de nuevo y sellamos todo esto y miren vea miren cómo se ve ya todas las masitas la estamos haciendo lentamente luego después de terminar ya todo este proceso la vamos a freír en un sartén con mantequilla o aceite lo que usted tenga ya te pillen como quedan vea miren cómo quedaron de bonita vea luego vamos a tirar la mantequilla uno y dos pedazos vea esperamos que se derrita un poquito y ya vamos colocando una por una aquí la otra y así sucesivamente vamos colocando todas estas masita vea aquí también la pueden fritar yo la quise hacer así de esta forma entonces esto ya el gusto de cada quien pero hay tres formas si quieren la frita o si quieren no pueden medio asar así ahora pueden hacer en la frita de aire entonces seguimos con esto vea aquí la volteamos miren cómo se vende buena se ven doraditas aquí volteamos las otras miren cómo se ve espectacular esta deliciosa receta y fácil de hacer no se demora absolutamente nada mi idea aquí vamos volteando y bien cómo se van viendo ya viendo la ita un color bastante sabroso miren cómo se ve uff que delicia miren qué queso se está buscando a salir son muy muy ricas estas arepitas para las cenas la puedan compartir como quedan vea uff que delicia vea si ha llegado hasta este punto no olvides de darle like suscribirte y miren vea como se ve todo seguro llegó el momento el momento mágico el momento que le gusta a usted y me gusta a mí probar esta delicia y miren cómo se derrite el queso vea y cómo estira el queso bueno no olviden de darle like compartirnos suscribirse y seguirnos para más chao chao